Tendencias alarmantes, la Tierra se está calentando debido al doble desequilibrio energético, así lo advierte la NASA y la NOAA. Científicos advierten que el punto de inflexión para un calentamiento global irreversible puede haber ya comenzado. Investigadores han descubierto que el desequilibrio energético de la Tierra aproximadamente se duplicó durante el periodo de 14 años, del año 2005 al año 2019. El clima de la Tierra está determinado por un delicado equilibrio entre la cantidad de energía radiactiva del Sol que se absorbe en la atmósfera y en la superficie y en la cantidad de radiación infrarroja térmica que la Tierra emite al espacio. Un desequilibrio energético positivo significa que el sistema de la Tierra está ganando energía, lo que hace que el planeta se caliente. La duplicación del desequilibrio energético es el tema de un estudio reciente, cuyos resultados se publicaron este 15 de junio. Los científicos de la NASA y la NOAA compararon datos de dos mediciones independientes. El conjunto de sensores satelitales, las nubes y el sistema de energía radiante de la Tierra, Ceres, de la NASA, miden cuánta energía entra y sale del sistema terrestre. Además, los datos de un conjunto global de flotadores oceánicos llamado Argo, permite una estimación precisa de la velocidad a la que los océanos del mundo se están calentando. Dado que aproximadamente el 90% del exceso de energía de un desequilibrio energético termina en el océano, las tendencias generales de la radiación entrante y saliente deberían coincidir en general con los cambios en el contenido del calor oceánico. Las dos formas muy independientes de ver los cambios en el desequilibrio energético de la Tierra coinciden realmente, y ambas muestran esta tendencia muy grande, lo que nos da mucha confianza en que lo que estamos viendo es un fenómeno real, y no solo un artefacto instrumental, dijo Norman Loeff, autor principal del estudio e investigador principal de Ceres, en el Centro de Investigación Langley de la NASA en Hampton, Virginia. Las tendencias que encontramos fueron bastante alarmantes en cierto sentido. Los aumentos en las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano debido a la actividad humana atrapan el calor en la atmósfera, capturando la radiación saliente, que de otro modo escaparía al espacio. El calentamiento genera otros cambios como el derretimiento de la nieve y el hielo, y aumenta el vapor de agua y los cambios en las nubes pueden mejorar aún más el calentamiento. El desequilibrio energético de la Tierra es el efecto neto de todos estos factores. Para determinar los factores primarios que impulsan el desequilibrio, los investigadores utilizaron un método que analizó los cambios en las nubes, el vapor de agua, las contribuciones combinadas de los gases, traza y la calidad de la luz del sol. El abedo en la superficie, la cantidad de luz reflejada por la superficie de la Tierra, que son diminutas partículas atmosféricas llamadas aerosoles, y cambios en la distribución de la temperatura superficial y atmosférica. El estudio encuentra que la duplicación del desequilibrio es en parte el resultado de un aumento en los gases de efecto invernadero debido a la actividad humana, también conocido como forzamiento antropogénico, junto con los aumentos en el vapor de agua que atrapan más radiación en la onda larga saliente, contribuyendo aún más al desequilibrio energético de la Tierra. Además, la disminución relacionada de las nubes y el hielo marino conduce a una mayor absorción de energía solar. Los investigadores también han encontrado que un cambio en la oscilación decadal del Pacífico, PDO, de una fase fría a una cálida, probablemente jugó un papel importante en la intensificación del desequilibrio energético. La oscilación decadal del Pacífico es un patrón de variabilidad climática del Pacífico. Su huella digital incluye una enorme cuña de agua en el Pacífico Oriental, que atraviesa fases frías y cálidas. Esta variabilidad interna que ocurre naturalmente en el sistema de la Tierra puede tener efectos de gran alcance sobre el tiempo y el clima. Una fase de la oscilación decadal del Pacífico, intensamente cálida, que comenzó alrededor del 2014 y continuó hasta el 2020, que provocó una reducción generalizada de la cobertura de nubes sobre el océano y aumentó correspondientemente en la absorción de radiación solar. Es probable que sea una mezcla de forzamiento antropogénico y variabilidad interna, dijo Loeb, y durante este periodo ambos están causando calentamiento, lo que conduce a un cambio bastante grande en el desequilibrio energético de la Tierra. La magnitud del aumento no tiene precedentes. Loeb advierte que el estudio es solo una instantánea relativa al cambio climático a largo plazo, y que no es posible predecir con certeza cómo serán las próximas décadas para el equilibrio del presupuesto energético de la Tierra. Sin embargo, el estudio concluye que a menos que disminuya la tasa de absorción de calor, se deben esperar cambios climáticos mayores de los que ya están ocurriendo. Los registros prolongados y altamente complementarios de Argo y Ceres nos han permitido determinar el equilibrio energético de la Tierra con una precisión cada vez mayor, y estudiar sus variaciones y tendencias con una percepción cada vez mayor. A medida que pasa el tiempo, dijo Gregory Johnson, coautor del estudio y oceanógrafo físico en el Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Seattle, Washington. Al final comentó, observar la magnitud y las variaciones de este equilibrio energético es vital para comprender el clima cambiante de la Tierra. Al mismo tiempo, en otro artículo, científicos advierten que el punto de inflexión para un calentamiento global irreversible puede haber ya comenzado. De acuerdo con los investigadores a cargo de la expedición más grande realizada en el Ártico, los hielos marinos polares retrocedieron más rápido en la primavera de 2020 que desde el comienzo de los registros. Marcus Rex, científico que encabeza la mayor expedición en el Ártico en la historia, señaló este martes en conferencia de prensa que el punto de inflexión para un calentamiento global irreversible podría ya haberse desencadenado. Los especialistas llegaron a esta conclusión tras analizar 150 terabytes de datos y más de mil muestras de hielo que recuperaron durante 389 días que duró su investigación en el polo norte, en la cual participaron 300 académicos de 20 países. Como parte del estudio, cuatro puestos de observación fueron instalados sobre el hielo marino para medir cerca de 100 parámetros a lo largo de un recogido destacan muestras de agua tomados bajo el hielo para estudiar el plantón vegetal y las bacterias, con lo cual se espera comprender mejor el funcionamiento del ecosistema marino polar en condiciones extremas. Según alertó el experto alemán, los resultados de la investigación dan cuenta de un océano ártico moribundo y sugieren que el hielo del círculo polar retrocedió más rápido en la primavera de 2020 que desde el comienzo de los registros históricos, mientras que la extensión de hielo marino en el verano fue solo la mitad de lo que era hace décadas. Solo la evaluación de los próximos años nos permitirá determinar si todavía podemos salvar el hielo climática contundente o si ya hemos superado este importante punto de inflexión en el sistema climático, apuntó Rex, que instó a las autoridades y a los diversos organismos a nivel mundial a actuar rápidamente para revertir la situación. La preocupante situación fue anunciada pocos días después de que los líderes de los estados pertenecientes al G7 acordaron en Reino Unido implementar una serie de medidas conjuntas para combatir el cambio climático, entre las que se incluyen el aumento de las contribuciones financieras para hacerle frente, así como para ampliar rápidamente las tecnologías y políticas que aceleran la transición a fuentes de energías sostenibles.